Hola, un gusto saludarlo, soy Anandar Gacay, artista plástico cubano, presidente de Madrid. Soy graduado de artes gráficas. Estuve trabajando durante un ciclo bastante largo en una imprenta donde rescaté muchos de los conceptos que utilizo hoy en mi arte. Allí a hoy sobre color, mezcla de color, la importancia de la rama y el punto. Mi arte realmente está basado en el fundamento del color. Utilizo los elementos más simples para representar mis ideas. También me apoyo en la realización de pequeñas herramientas artesanales, en las cuales voy desarrollando como una serie de los objetos de estas herramientas que son útiles porque al final termino utilizándolas en la construcción de mi trabajo y me baso en ello para ir desarrollando mis obras de artesanales. La práctica está basada un poco en trabajos en lienzo. Tengo algunos proyectos digitales, como contenidos digitales, trabajo desde medios tecnológicos contemporáneos como pueden ser DAFAS Oculus. Además de lo que les comenté de las herramientas que utilizo, estas herramientas artesanales que me creo, también busco un poco de simpleza en mi obra, partiendo desde formas muy básicas, como pueden ser gestos que pueden dar a esferas, a círculos, líneas simples, detalles de colores entremezclados entre sí, que es parte fundamental del concepto del trabajo. Es el desarrollo del color, la comunicación que existe entre cada color, porque incluso lo que hago es que juego con los tonos, las diferentes gamas, los mezclo entre sí tratando de encontrar un color único, peculiar, que me sugiera un color diferente. ¿Cuál es la práctica artística? Realmente, yo comienzo mi práctica artística luego de terminar el ciclo en la imprenta, en el taller gráfico, porque ya sentía un poco que esos conceptos que estaba manejando dentro del taller, o sea, me daba un poco el incentivo de que me empujaba a poder crear mis propios trabajos y sobre el año 2013, 2014, empiezo a realizar estudios de artes plásticas con algunos maestros de la plástica de Cuba, los cuales me dieron muy buena instrucción para poder seguir los pasos estos que yo estaba necesitando y poder responder un poco a mis inquietudes. Ya desde ese año 2013, o sea, logro realizar un trabajo sostenido de mi obra artística. Cuánta inspiración realmente en todo lo que me rodea, en mi día a día. Me nutro mucho de las nuevas tecnologías, como pueden ser las redes sociales, que, o sea, me alimentan mucho visualmente en el consumo de imágenes y me sugieren un poco por dónde es que va el mundo del arte, y eso así también complementa mucho mi trabajo. A pesar de que también tengo como algunos patrones ya más estrictos que alimentan el trabajo profesional, como pueden ser, como son la lectura, o sea, la documentación visual, mucha documentación visual, mucha información, asistencia a museos, exposiciones. Encuentro inspiración en ese tipo de cosas realmente, pero como les dije al inicio, encuentro la inspiración en todo lo que me rodea, en la vida en sí. En esta exposición de Clash 2022, realmente pretendo presentar una serie, El Punto Comodabonista, que, o sea, la presenté para un proyecto, para la Bienal de Venecia del año 2022. Entonces, es una serie en la cual desarrollo diferentes vientos 50x50, en la cual recreo unas esferas. Entonces, o sea, desde un inicio, la serie la empecé a conseguir como con 30 obras, pero realmente la serie ha desarrollado un potencial que lo que he hecho es seguir haciendo olas, y especialmente vamos a presentar dos de esas series, dos de esas piezas de la serie en esta exposición. Esta exposición supone para mí una oportunidad un poco, o sea, bastante especial, en el sentido de la conexión que siento a nivel de concepto con los otros artistas que van a integrar el evento, y también la sede es muy interesante, más en Lanzarote, y me parece que también esta exposición Clash está siendo parte de un proyecto muy renovado y con muy buenas ideas. Bueno, como bien le dije al inicio, soy artista plástico cubano y gran parte de mi obra está en La Habana, Cuba. La otra parte de la obra está en Madrid, España, donde tengo mi estudio, pero mi obra puede ser vista y percibida, a pesar de que también tenemos comunicación en las redes sociales. Pueden visitar mi sitio web y también tengo participación y colaboración en algunos espacios físicos donde pueden ver la obra. Por ejemplo, ahora en la Bienal de Venecia, estamos presentando dos obras en el Palacio Bembo, y estamos preparando un gran evento personal para este año, lo cual entraré en detalle más adelante. Gracias. 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 Gracias.